¿Crees que Luis Enrique aceptaría venir al Real Madrid? ¿Goku o Vegetta? ¿Apoyas a la selección en el Mundial de Catar? Vamos con el Preguntas y Respuestas de esta semana. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con el Preguntas y Respuestas una semanita más, pero antes mando un aviso. No sé qué ha hecho YouTube, no sé qué ha roto YouTube, que los nombres vuestros me salen rarísimos. Yo no sé si os fijáis vosotros en los comentarios si os sale igual, a veces que es cosa mía, pero no me sale, yo qué sé, Fresé, no me sale Elena, no me sale TGG, no me salen unos nombres larguísimos, con arrobas, con números y tal, entonces es un poco extraño. Espero que a vosotros no os esté saliendo igual, porque es un poco liante. Entonces hoy, por primera vez en el Preguntas y Respuestas, no voy a leer los nombres de los que hacéis las preguntas, porque hay alguno que es que no puedo leerlo ni queriendo, pero bueno, como siempre, os voy a dejar la capturita para que veáis quién hace la pregunta, por si queréis interactuar con él, responder o lo que sea. Pero ya os digo que, oye, YouTube, ¿qué has roto? ¿Qué has roto? ¡Arréglalo, hombre! ¡Arréglalo! Preguntas y Respuestas, como siempre os digo. En comentarios, si te interesa participar para la semana que viene, hashtag KiyoPR tu pregunta, e intentaré responder a la próxima semana. Y yo quiero que estés conmigo durante todo el vídeo, que dejes tu like, que dejes tus comentarios, etcétera, pero si te parece un vídeo demasiado largo y solo quieres ver X preguntas, yo en la descripción te dejo minuto y segundo exacto de cada pregunta para que vayas a tiro hecho, porque os quiero y punto y se acabó y no hay más. Primera pregunta. Hola Kiyo, muy fan del canal. Te felicito por todo el contenido y siempre buscar cómo innovar. ¿Prefieres que gane España el Mundial gracias a los jugadores del Barça o que gane Brasil gracias a los jugadores del Madrid? Bueno, gracias a ti por las palabras al principio de la pregunta. Yo prefiero que gane España. Como si marca Pedri nueve goles en el Mundial. Yo prefiero que gane España. Ya lo he dicho, que luego España no gana, que es la selección que yo quiero que gane, evidentemente. Hombre, pues sí, me gustaría que ganase Brasil por el morbazo que me daría ver a Vinicius levantar la Copa del Mundo con la que le ha caído en este país. Pero no te voy a mentir. Yo quiero que gane España el Mundial. A mí esto de que luego te modifiquen el relato y te digan que es que lo ha ganado el Barça o gracias al Barça tal, yo en eso no voy a caer. Yo tengo la personalidad suficiente como para saber que una selección de 26 tíos o de 25 no va a ganar o dejar de ganar el Mundial por 5 o 6. Entonces no me dejaría llevar. Yo quiero que gane España. Pero que si no lo gana, por lo que sea, evidentemente me gustaría mucho que Vinicius, Rodrigo, Militao, Casemiro también, que él se tiene cariño todavía, se vuelvan de catar con el sexto Mundial para la Cana Niña. Siguiente pregunta. Hola Jorge, me copio de una pregunta que le han hecho a Iziar con Z hace poco. Me gustaría mucho saber tu opinión, pero también la de otros suscriptores. ¿Qué prefieres? ¿Que el Real Madrid pierda una final de la Champions contra el Barça? ¿O que bajemos un año entero a segunda división? Un abrazo desde Barcelona. Prefiero un año en segunda. De verdad te lo digo. No sé cómo soportaría el Madridismo, el Real Madrid como club, perder una final de la Copa de Europa contra el Barça. Creo que sería muy, muy, muy duro de digerir, muy difícil. Yo no me escondo, yo siempre he dicho que yo no quiero nunca en mi vida ver una final de la Champions contra el Barça. ¿Y si la ganamos? Bueno, pues si la ganamos, fenomenal, pero que no quiero verla. Sería, es que algunos se pensarán que estoy exagerando, espero que no, porque yo creo que vosotros a nivel pasional y emocional sentid lo mismo que yo, yo creo que sería extremo. A nivel emocional sería extremo una final de Champions contra el Barça. Creo que es un partido definitivo. Es decir, si ganas, el Barça no se levanta en su vida de esa, pero es que si te ganan, por mucho que tú tengas, imagínate, 18 Copas de Europa y ellos 5, es que la van a contar como si hubieran ganado 27 Copas de Europa seguidas. Sería un palo muy, muy duro de digerir. Yo prefiero jugar un año en segunda antes que perder una final de la Champions contra el Barça. No tengo ninguna duda. Ya sé que alguno dirá, pero ¿cómo dices eso? Yo no lo podría soportar. Yo no os voy a mentir, yo no podría soportar perder una final de la Champions contra el Barça. No podría. Siguiente pregunta. Ahora más que nunca hay que dejar un like y un comentario para ayudar a que yo, pues ya lo sabéis. Venga, dejar el like a tope aquí, venga, con todísimo. ¿Tienes pensado algún día hacer un vídeo completo desmontando punto por punto en relato? Sí, lo tengo pensado. Es decir, yo el relato lo intento desmontar o tal todos los días con el análisis de portadas, ciertos vídeos de columnas de opinión que sale en la prensa tal, lo voy desmontando poco a poco. Pero sí que tengo la intención, sobre todo de cara a Navidad, que habrá menos contenido y tal, hacer un vídeo largo, ese va a ser largo, yo ya voy avisando, contundente y bien estructurado, en el que, no te digo desmontar el relato, pero sí contaros cómo veo yo desde aquí todo este tema de la prensa, la doble vara de medir, pruebas de lo que se ha dicho de un lado, de otro, de lo que se ha dejado de decir, etcétera, y yo creo que puede estar interesante. Así que sí, de cara a Navidades, tengo previsto hacer un vídeo largo, bien estructurado, este va a estar preparado, no va a ser improvisado como todos los que hago, sobre cómo funciona de verdad el relato en España desde hace ya unos cuantos años. Siguiente pregunta. Hola, Quillo, saludos desde Panamá. ¿Piensas que si Asensio la rompe en el Mundial habrá cambio en la alineación del Real Madrid? Saludos a la heredera. Yo creo que no. Creo que no. Creo que en ese sentido Ancelotti tiene muy clara su idea de juego, es decir, el Real Madrid en los partidos grandes va a jugar con Chua Benin en el centro del campo, Kroos y Modric, o se sienta Kroos, se sienta Modric y juega Fede Valverde, por ejemplo, y arriba sería Rodrigo o sería Fede Valverde si Kroos y Modric están en el centro del campo, es decir, Fede Valverde es el comodín, Rodrigo también es una especie de comodín, yo creo que la participación de Asensio como titular depende más de Benzema que de lo que haga Asensio en el Mundial, es decir, Asensio la rompe en el Mundial, fantástico, yo creo que no va a cambiar tampoco mucho su historia en el Real Madrid, su historia reciente y su futuro a corto plazo, pero si por lo que sea Benzema no consigue recuperarse al 100% de sus problemas físicos, no es capaz de encadenar X partidos consecutivos, ahí sí que se le abre una ventana a Asensio, ¿por qué? Pues porque Anxerti tendría que buscar un 9 suplente, poner a Rodrigo de 9, llevar a Asensio a la banda, tal, ahí sí que Asensio tendría una posibilidad real de entrar en el 11, pero como Benzema esté al 100% y esté en condiciones de jugarlo todo o casi todo, me da que Asensio será el jugador número 12 del Real Madrid. Siguiente pregunta, hola Killo Crack, ¿te parecería acertado fichar en enero a Aubameyang para esta segunda parte de la temporada y la próxima? Pues si esta pregunta me la haces hace dos años, a lo mejor te diría que sí, porque es un delantero que a mí siempre me ha parecido bastante aprovechable, si se me permite la expresión, un delantero con gol, un delantero ya veterano, un delantero que se sabe mover muy bien dentro del área, un delantero que yo creo que sería un buen suplente para Benzema, pero hombre, que ahora la solución pase por un chico que en la Premier desde que se ha ido del Barça no está teniendo tampoco demasiados minutos, que va a llegar después de muchos meses casi inédito tal, no lo ficharía. Repito, hace un año y pico, dos años, si te hubiera fichado a Aubameyang, me hubiera gustado de hecho como delantero suplente del Real Madrid, ahora mismo, a día de hoy, después de ver cómo está transcurriendo la temporada, yo no ficharía a Aubameyang. Siguiente pregunta, Quillo, por un momento me cruzó por la cabeza la loca idea de que si a Lucho le ofrecieran el banquillo del Real Madrid, ¿qué es lo que diría? ¿Tú qué crees que diría? Joder, pues mira, nunca me había planteado esta pregunta. Yo creo que él diría que no, yo creo que Luis Enrique diría que no, al final Luis Enrique ha atacado mucho al Real Madrid cuando ha estado en otros clubes, es antimadridista, o sea, Luis Enrique es antimadridista, pero es antimadridista de estos confesos y casi enfermizos. Yo, ya sabéis que intento separar siempre, a mí Luis Enrique, entrenador, me gusta, fuera de ese Luis Enrique, todo lo que tiene Luis Enrique, más allá de su odio hacia la prensa, que eso está muy bien, todo lo demás, no, es antimadridista, siempre que puede le mete un palazo al Real Madrid, es un poco personaje, ciertas convocatorias de la selección son mucho de enchufismo, no ha llevado a Nacho, por ejemplo, ha llevado al Kaiser García al Mundial, cuando evidentemente Nacho es mucho más central que Kaiser García, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Luis Enrique, por una cuestión de dignidad, diría que no, no te puedes pasar toda la vida atacando al Real Madrid y luego si te ofrecen el banquillo del Real Madrid decir, sí, sí, voy a atacar al Real Madrid, pero luego voy a cobrar del Real Madrid, hombre, creo que es un hombre íntegro además y que en ese caso diría que no, también creo que el Real Madrid no se lo ofrecería, Luis Enrique es un grandísimo entrenador, pero el Real Madrid, yo creo que como institución sabe que hay líneas que no se pueden pasar, una gran parte de la afición no entendería que Luis Enrique fuera entrenador del Real Madrid, y yo el primero, cuidado, a mí Luis Enrique entrenador me gusta, me gusta como seleccionador de mi país, con todas las cosas que hace y que muchas de ellas no estoy de acuerdo, pero yo como entrenador del Real Madrid no le querría. Por mucho que me guste Luis Enrique, yo nunca querría en el banquillo de mi club, de mi selección, no, de mi club, a un entrenador que ha estado metiéndose tanto con nosotros, tanto insultándonos, no, pero sí faltándonos al respeto en ese sentido, y desnudando tantísimo su antimadridismo, así que creo que Luis Enrique, al que le considero un hombre íntegro y con códigos, diría que no al banquillo del Real Madrid, creo que el Real Madrid nunca le ofrecería el banquillo a Luis Enrique, y yo como aficionado al Real Madrid, luego que otros madridistas opinen por su cuenta, efectivamente, no aceptarían que Luis Enrique fuera el entrenador del Real Madrid. Siguiente pregunta. Buenas, Kiyo, saludos a la familia, aquí la pregunta. ¿Goku o Vegetta? Cuando he leído la pregunta, cuando las estaba seleccionando, lo primero que he pensado es, Goku, de hecho tengo uno aquí, creo, no sé dónde tengo, es que ahora tengo un lío, porque tengo un Goku y tengo un Vegetta, ya no sé si este es Goku, ya no me acuerdo, creo que este es Vegetta y este es Goku, pero lo mismo estoy liando. Mi primera respuesta era, venga, va, Goku, lo facilón, ¿no? Venga, el bueno. Pero luego es que Vegetta me gusta, me gusta Vegetta. Yo como amante que he sido de Dragon Ball desde la infancia, el personaje de Vegetta me parece interesante, ha sido un poco oscuro tal, pero muy interesante. Aún así, tengo ese lado tierno yo, porque soy así, porque soy un trozo de pan. Me quedo con Goku. Siguiente pregunta. Buenas, Kiyo, ¿te imaginas que alguien del entorno de Vinicius le enseña tu canal y cómo le defiendes a capa y espada y por eso se marcara un Federico Jiménez de los Santos mencionándote en alguna entrevista o algo por el estilo? ¿Cómo reaccionarías ante algo así? Un saludo. Imagínate, me haría una ilusión tremenda, la verdad, o sea, me haría muchísima ilusión. Yo supongo que Vinicius ni me conoce, evidentemente, que el entorno más cercano de Vinicius no ve el canal, o sea, yo lo doy por hecho, pero si algún día, por lo que sea, le llega a Vinicius parte de mi canal y más allá de decir, ¿y este chico cómo está tan calvo, no sé qué? Dice, oh, qué buena, qué buen contenido, qué buena defensa hace y dice algo de mí, pues para mí sería súper ilusionante, no os voy a engañar, o sea, no sería como llegar a la cima, pero hombre, que un chico al que yo admiro, un jugador del Real Madrid tan importante, dijera algo de mí o me citase en cualquier entrevista o se pasase por el canal, imagínate que algún día viniera Vinicius a mi canal, sería maravilloso, pues me haría muchísima ilusión, pero vamos, ni su entorno me conoce, ni Vinicius me conoce, ni me va a citar nunca en una entrevista, yo creo que eso lo tenemos todos claro, ¿no? Siguiente pregunta, hola, aquí yo haz un once español que hayan jugado en el Real Madrid, gracias y un abrazo, bueno, estas son de las preguntas que me cuesta, pero esta vez creo que menos, creo que esta vez va a ser más sencillo, no lo he pensado, pero más o menos los jugadores españoles que han estado en el Madrid, tengo claro cómo sería la cosa. Casillas en portería, con Carvajal en el lateral derecho, he dado entre Carvajal y Salgado, pero bueno, me quedo con Carvajal, Sergio Ramos, Fernando Hierro en el centro de la defensa, en la banda izquierda tengo más dudas, porque claro, yo los laterales que he visto del Real Madrid potentes han sido Roberto Carlos y Marcelo, así que voy a utilizar el comodín de Arbeloa, que me perdonen los anti-Arbeloa, pero bueno, como muchas veces ha jugado en la banda izquierda a pie cambiado y no ha funcionado mal, pues me quedo con Arbeloa, que además es un tipazo, y punto, y se acabó. Centro del campo, Xavi Alonso seguro, José María Gutiérrez Guti, faltaría más. El tercero en discordia sí que tengo algo más dudas, voy a poner una especie de 4-3-3 para no olvidarme mucho, pero el tercero en discordia lo tengo que pensar, creo que voy a decir Pirri, pues por tener un guiño, con el pasado del Real Madrid, Pirri, es que no se me ocurre otro, la verdad, seguro que ahora me decís, guau, se te ha pasado este, y diré, joder, claro, se me ha pasado este, pero claro, así rápido, pues es más difícil. Y luego arriba, Raúl González será mi delantero centro, obviamente, creo que en banda podría poner a Mitchell en la banda derecha, y en la izquierda, pues es que no lo sé, es que cuidado, yo pensaba que iba a ser más fácil esta pregunta, pero bueno. Claro, podría usar el comodín del pasado aquí también, venga, vamos a tirar por Paco Gento, obviamente, vamos a tirar por Paco Gento, la galerna, y nos queda un once español bastante aseadito. Seguro que he metido la pata con alguno, porque, ay, ¿cómo te has dejado este? Pues ya os pido perdón, pero es que así, deprisa y corriendo, es lo que me sale, sin pensar, es lo que me sale. Siguiente pregunta. ¿Por qué te quitas el bigote y no el resto de la barba? Gracias. Creo que esto la respondí alguna vez, creo, pero ya no sé si ha sido un directo en un preguntas y respuestas, me quito el bigote, porque yo antes, cuando me besaban las mujeres, cuando me besaban las mujeres, decían que picaba con el bigote, entonces yo me quitaba el bigote porque yo soy una persona que se da a los demás, yo me entrego a los demás. Que tú querías darme un beso memorable y yo picaba, pues yo me quito el bigote y nos damos un beso sin picor, precioso. Ahora ya las mujeres no me besan, pero yo me quito el bigote igual, pues por una cuestión de que ya me he acostumbrado y me veo hasta mejor, la verdad, lo estoy viendo ahora, aunque este está mal a la fita hoy, la verdad, soy un desastre, pero esa es la respuesta, la verdad. Siguiente pregunta. ¿No crees que el PSG no necesita ojeadores porque solo tiene que esperar a ver lo que hace el Madrid y esperar y ofrecer el doble? Hombre, está bien tirada la pregunta, quiero decir, porque es verdad que últimamente el Gran Madrid tiene un trabajo de campo con los jóvenes fantástico, está detectando jóvenes perlas de muy buen nivel y luego el PSG llega y les ofrece mucho más dinero. Y eso es verdad que es un contratiempo para el Real Madrid, es decir, el caso que tenemos ahora es el de Hendrick. Hendrick es un jugador sobre el que el Real Madrid lleva trabajando años y mira que es un chavalín que tendrá 16, 17, no llega, años. El Real Madrid lleva trabajando tiempo, pero claro, luego te llega el PSG. No hace falta el PSG ni que vea los informes del Real Madrid. El PSG dice, si el Real Madrid quiere a este chico, malo no será. ¿Cuánto ofrece el Madrid? 40, yo te ofrezco 80. ¿Y cuánto sueldo te ofrece el Madrid? 2 millones, yo te ofrezco 8. A tomar por salvo y se acabó. Luego otra cosa será que el Real Madrid, yo por lo que tengo entendido, por lo que me han contado alguna vez, el Real Madrid hace un trabajo por detrás muy, muy, muy exhaustivo. Habla mucho con el entorno, cuida mucho al entorno, intenta que el entorno esté a gusto, les enseña a Valdebebas, les enseña cómo funciona el Real Madrid por dentro, intenta mimar mucho al entorno, al futbolista, durante mucho tiempo para que sepan que es un jugador que es deseado en el Real Madrid, que no es ningún capricho tal, pero claro, si el entorno tiene la cabeza bien amueblada, a lo mejor el tema del dinero no les llama demasiado, porque saben que si el chico triunfa en el fútbol, cada vez va a ir cobrando más, obviamente. Pero si el entorno es así un poco cabeza loca, casi como el chaval, pues te llega un PSG de turno, te ofrece mucho más dinero que el Real Madrid y ya no tienes nada que hacer, sabes dónde se va a ir, evidentemente. Última pregunta. Hola, Quillín, he visto mucha polémica en torno a la selección española, de antemano te digo que como latino, sinceramente me da igual la selección de Luis Enrique, pero me gustaría tener una opinión de un español de pura cepa como tú. ¿Te sientes identificado con esta selección? ¿Apoyas a España en el Mundial? Esto, viendo que el Barcelona lleva 8 jugadores a la roja, y con cada victoria o logro se van a vanagloriar de ello y sacar pecho en el país pequeñito de Cataluña. Saludos desde Valencia, Venezuela. A ver, esto da para una reflexión profunda, diría. A ver, yo apoyo a la selección, ya lo digo desde aquí, bueno, ya lo habéis visto en los primeros vídeos del Mundial. Yo no sé si me siento identificado o no con la selección, pero a nivel emocional, lo que no tiene nada que ver con lo racional, yo quiero a la selección. Es decir, si el cerebro no entra a jugar este partido, la selección me tiene ganado. ¿Qué pasa con el tema de la selección? Yo creo que el desapego de mucha gente con España no viene porque vayan muchos jugadores del Barça. Es decir, Iñaki Angulo, por ejemplo. Iñaki Angulo ya ha comentado varias veces que no va con la selección. Pero yo conozco a Iñaki Angulo desde hace muchos años y, por ejemplo, Iñaki Angulo en 2010, en 2012, que también había un buen número de futbolistas del Barça, iba con la selección, iba a muerte con la selección. Yo creo que es más bien un tema ya de entorno, de todo lo que rodea a la selección. Es decir, prensa muy tóxica, prensa que tiene secuestrada a la selección y que hace de la selección un pelele directamente. También un poco el tema de la federación. Luis Rubiales no es trigo limpio. Los últimos años de Ángel María Villar fueron un poquito de aquella manera. La conexión que tuvo Piqué con la federación. La conexión que puede tener el Barça con la federación. Digamos que es más un tema de entorno. Esa sensación que se desprende de que ya no es la España de todos. Es decir, durante toda la vida, España era el equipo de todos. Eso es así. Estaban incluso muy por encima de los clubes. O sea, tú veías a un aficionado del Madrid, un aficionado del Barça, un aficionado del tal, y te decían que España era lo más importante. Ahora ya, sobre todo el madridismo, siente ese desapego. Me han robado a la selección. O sea, me la han quitado. Ahora la selección es de los periodistas, es de Rubiales, es de este que tiene un negocio con este otro, es de este otro presidente de no sé dónde, de este chanchullo que es que me llevo a la Supercopa, que me llevo tal. Y entonces eso te quita un poco ese sentimiento de apego, no por tu país, sino por el equipo nacional. Por eso digo que si mi parte cerebral entra en juego, seguramente yo no iría con la selección. A mí lo que han hecho con la selección no me gusta. La están apartando de la gente. Y yo de hecho tengo muy claro que entre el Real Madrid y la selección a día de hoy cojo el Real Madrid, pero con una diferencia abismal sobre la posibilidad de coger a la selección. Vamos, no tengo ninguna duda. Entre ganar, ya no te digo una Champions, ganar una liga o ganar un mundial, prefiero que el Real Madrid gane la liga por mucho que yo vaya con España. Si la parte cerebral entra en juego, yo creo que pierde España para mí. Pero yo en el fútbol soy muy pasional, vivo mucho con el tema de las emociones y España al final es mi país y quiero que gane siempre. Repito, no es por un tema de jugadores del Barça. Yo creo que no, para mí. Ni siquiera por un tema de Luis Enrique, que me parece el más íntegro de todo lo que hay ahí. Yo creo que es un tema de los Manolo Lama, de los Fernando Burgos, de Luis Rubial es presidente de la federación, de Lopetegui firma por el Real Madrid y yo le voy a echar, pero a lo mejor Luis Enrique ya tiene firmado algo con otro club y no le voy a echar porque se me echan encima a este y tengo un negocio con Gerard Piqué, que es un conflicto evidente de intereses para luego las competiciones de los clubes y eso genera un caldo de cultivo que hace que mucha gente se aleje de la selección española. Yo la apoyo, yo quiero que gane, es mi selección, es mi país, pero créeme que entiendo perfectamente a todos aquellos que no la apoyan o que quieren que pierda o que no quieren que gane, básicamente. Y si en algún momento de mi vida la parte racional pesa más que la emocional, si todo esto sigue así, yo seré uno de esos que no apoyará a la selección. Pero bueno, espero que todo esto cambie y que en algún momento tengamos una federación que no sea el mayor de los vertederos de este país. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.